¡Hola, muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri, aquí estamos en un Foot Draft Arco Iris, una manera de terminar el FIFA 16 antes de que llegue el FIFA 17, que está ahí a nada, a nada, a puntito de salir, apenas un mes y pico más o menos, pues ahora que están todas las cartas del Ultimate Team en el mercado, ya han salido todas, incluidas las footies, esas rositas de las que hicimos la votación en un vídeo anterior ahí en el canal, pues vamos a intentar hacer el Foot Draft Arco Iris. Para los que no lo sepan, el Foot Draft Arco Iris consiste en sacar a las 13 cartas diferentes del Ultimate Team. Bueno, en realidad son 14, pero 14 es contando con la carta leyenda, que sólo sale en Xbox 360, vale. Yo tengo PlayStation 4, entonces lógicamente a mí la carta leyenda no me sale, entonces yo tengo que sacar 13 en total. Bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar ya sin más dilación, para escoger el sistema de juego. Tenemos aquí 4-4-2 en línea, 4-1-4-1, 4-2-3-1, bueno. Vamos a sacar un 4-2-4-2, venga. Clásico, clásico, ahí, tradicional. Bueno, 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 empezamos con el capitán, con cartas muy normales, porque tenemos todos Yves, y a Messi, y a Messi Tots. Vamos a coger a Messi Tots, por aquello de... Bueno, vamos a empezar desde abajo, venga. Vamos a empezar desde el porterito, a ver quién nos sale por aquí. Empezamos bien, eh. Empezamos muy bien, sí, muy bien. Una puta mierda. Todo Yves y Zets, que en vez de salir el Record Breaker, que nos venía de puta madre, y nos sale el oro único. Pues vamos a coger a Kevin, Trap. Trap If, van a salir unos Ifs, a tomar por culo, 40.000. Central, Central Izquierdo. Coño, platas, platas. Venga, a Colo Chechac, en Sevilla. Siguiente Central, Central Diestro. Joder. Ya es la tercera elección, ya tengo que repetir, tengo que repetir. Un touch, un puto If. Joder. Juliaputa. Venga, vamos a coger a Smalley. Uff, que mal, que mal, que mal, que mal, lateral derecho. Vamos. Oro único, Van Jonny, de River. Extremo izquierdo. Oro normal. Saúl, perro. Vaya mierda que me está saliendo aquí. Vaya puta mierda. Vaya puta mierda. Iniesta, Toti. Bueno, bueno. Vamos a ver. Vamos a dar una oportunidad. Porque tiene cojones la cosa. Bien. Futis. Tenemos Futis. Manjukic y a Toti. Vamos a coger a Manjukic. Manjukic, Futi. Y para terminar el once. Bien, bien. Tenemos a Stavich, Man of the Match. Y a Torres International, Man of the Match. Tenemos aquí, vamos a coger a Torres. Creo que los Man of the Match salen más, los International o al revés. Vamos a coger a Torres. Bueno, para hacer el resumen, ahora del once, tenemos los dos oros. Uno, oro único y oro normal. Tenemos el plata. Tenemos el Tots. Tenemos el Toti. Tenemos el Tots. El Yves, el EVE. El Yves, International y el Futis. El Futis. Es decir, tengo coger la chuleta. No me acuerdo. Nos faltan. Nos faltan. El héroe. Nos falta. El irlandés, que es el más complicado de todos. El que casi no sale nunca El Record Breaker El Mago de Match El Naranjita que nos salió antes Espero que no lo cogí Y de resto tenemos el Eath Tenemos el Totti, tenemos el Tots, el Oro, el Oro Y el Bronce, el Bronce seguramente es el Entrenador, entonces Bueno Bueno, si nos sale Un Record Breaker Si nos sale un Mago de Match Y si nos sale un A ver, a ver Venga, venga Vamos a rezar, vamos a rezar Vamos a ir Aquí nada Aquí nada Agua Serna Vamos de Match Otro menos Venga, venga Venga, un Record Breaker Un boradito de estos Un Lila Un héroe Cacar todos Qué mala pinta tiene esto Por Dios Qué mala Cuando se empieza mal Y eso que normalmente Los arcoiris Empiezan muy bien Que empiezas a sacar cartas Y que no tienes Y todo empieza de puta madre Y luego después se tuerce Y a mí ya se me torció Desde el minuto uno Desde el minuto uno No hay puta suerte Chicos No hay puta suerte Tengo Tots a dar Por el culo Bien Modric Totti Y tenemos A Ronaldo Héroe Ronaldo Héroe Vamos a hacer recuento Porque Creo que me queda Me queda Bueno Héroe ya lo tengo Futi ya lo tengo Me queda el irlandés Me queda el Record Breaker El International Ya lo tengo Pues ya lo tengo El Magos de Match Naranja Ya lo tengo también Y el resto Los tengo Menos el bronce O sea Nos quedan el bronce El Record Breaker Irlandés Nos quedan tres Con las coñas Así que Bueno Ahora que nos salió Cristiano Ronaldo Héroe Parece que ha cambiado Un poco el asunto Pero va a estar muy difícil Va a estar muy difícil Venga Vamos a intentarlo A ver No estaba mal Esta elección No el día Vamos de Match Y Payet International Bajar a Payet Venga 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 Nada De nada Hulk Nos quedan Tres elecciones Nos quedan dos Y no va a salir No va a salir No me tiene pinta No me tiene pinta Y no me tiene pinta Y no sale Y no sale Y no sale Oye El día otra vez Pues No ha habido suerte Chicos No ha habido suerte Ahí se queda Ahí se queda Tenemos el Footy Tenemos el International El Tots El Toti Tenemos el Héroe El Magos de Match El Ith El Plata Incluso Pero faltan Los más difíciles Que son el Irlandés Que el Irlandés Prácticamente casi ni se ve ya El Record Breaker Que hay un Bardi Por ahí Hay un Zets Hay unos cuantos Record Breaker Por ahí también Pero que no No me ha salido En esta vez Y nos falta el Bronce Pero el Bronce Seguramente lo sacamos aquí Ahí está Tenemos dos Bronces aquí Entonces Nos quedamos Solo con esas dos faltas Así que Chicos Esto es el resumen La valoración 146 Muy pobre Así que nada Si os ha gustado Si queréis que intentemos Más veces este Ultra Farco Iris A mí me pareció bastante entretenido Y la búsqueda de esas cartitas de colores Darle un buen like Compartidlo con nuestros amigos Suscribiros al canal Para que sigamos creciendo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padre Y para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en Pau Gasol Y de tapono Mi familia es nuestra zona de confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras no se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras no se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete para más vídeos Como este Ja Díaz Sí Just Suscríbete Gracias por ver el video.